23 de septiembre de 2008 estamos en Applebee's y celebramos el cumpleaños de Whitney in a moment. Whitney es la niña que está volteando para acá que nada se ve. Luego está Ken, aquí está Faith, Jessica y Stephanie. Y nos lo estamos pasando muy padre y yo aquí estoy. ¿Vale? ¿Vale? Yes, a different one. Uh-huh. Yeah, they're together. Yeah, they're still down there. Oh, yeah. I want to get all the fruit. I got the smoothies there. Oh, here. Uh-huh. I'm about to get a smoothie. Smoothie. Can you follow it? Okay. Here we'll eat. Here we'll eat. No. �